...venir sin ton ni son, a jugar, a jugar Leiva se viene me parece, eh Y también dos variantes en gimnasia en un ratito nada más De Los Santos, está así, está así ¿Ves? Ahí va Leiva, Leiva, buen día, Leiva, doble, doble Romero, el hermano de Sergio, la pelota de De Los Santos, recupera De Los Santos Nico, bocia, bocia, trocha, ¡gosta! Agarre Chapman, Chapman de pique, con trocha y colombiano, reviene De pique, salida No, no, él lo reconoció fundamentalmente como una cuestión profesional Ahí va De Los Santos, y para tres, hablando de profesional, profesor Fábio Punto tiene cuatro nada más en el primer cuarto Chapman Correta La juegan para Miller, el choque con Ruiz, a pelear con Ruiva La llegada del tortuo a Oklahoma, va a ver Trece segundos en la ofensiva de Boca, va Yatman desde lejos para Tres La bomba, al piso y va Bocia, la pelota era de Vegas, llegaba Agarre, Leiva, buen día, 10 segundos en la ofensiva de Boca Se mueven todos, que solo apareció el mudo, Agarre, brillante Lo que hizo Boca es R, Yatman, Agarre, el mendocino tiene que sacarla otra vez, lo hace con el Yatman Ahí la tiene Yatman, con 10 segundos, con 9, con 8, espera la cortina de Leiva Yatman en la pelota, Ruiz que lo marca, Yatman, 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 Yatman Jugando con Bocia, la cruza para Guerra, el mudo va de Tres La bomba loca, llega Vega, el lanzamiento de Tres, quedaba corto, será de Boca, será de Boca Boca en semifinales, Boca en semifinales, la juega con Miller, la huelca Miller Boca es semifinalista, Boca está en semifinales de la liga, sí